Hola amigos de Redactiva, somos Don Teto y estamos felices de presentarles nuestra nueva canción Barco de Papel, hace tres años o un poquito más nos sacamos música, así que esperamos que lo disfruten La canción dice así Llegan los marcos de las fotos que nunca cumplen, deje el cajón lleno de ilusión, fantasía y máscara En un rincón de la habitación dejo una caja oscura que dice dolor en la radio Todo suena extrañar, mira el televisor, me veo tan lejano y tú me verás caer No es la primera vez, tú me verás volver Busca tormenta en verano, teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos, tal vez por eso no me fueres ver Voy navegando en un vaso, en tu barco de papel Sigues buscando tesoros, tal vez por eso no me quieres ver Una ciudad sin estrellas, otra noche sin dormir El miedo llama a mi puerta, mi conciencia reclama Tú me verás caer, tú me verás caer No es la primera vez, tú me verás volver Busca tormenta en verano, teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos, tal vez por eso no me quieres ver Voy navegando en un vaso, en tu barco de papel Sigues buscando tesoros, tal vez por eso no me quieres ver No es la primera vez, tú me verás caer Y cuando el cielo suplata voy, que la corriente me diga dónde voy Y cuando el cielo suplata voy, que la corriente me diga dónde voy Busca tormenta en verano, teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos, tal vez por eso no me duele Voy navegando en un vaso, en tu barco de papel Sigues buscando tesoros, tal vez por eso no te quiero